Carromateros Carromateros Cuando van al puerto y arriba Y al puerto arriba Arriba, mulaga, yarda Arriba, yarda Y arriba De olivares Toles, ñiñes de olivares Cuando voy a cortesiar Y a cortesiar La bellechica Moroña Y a Y a Y a Y a Y a Cuerri te payan Un tepli y el pie que soy molimolinera y la molina y la molina gracias